Queridos míos, no imaginan el gusto que me da saludarlos. Hoy que nuestros guardianes amanecieron tan despejados, los extrañé más de lo que ya los extraño. Como no será posible vernos en algunos días por el bien de todos, hoy quise escribirles estas letras para que no me olviden. De hecho, estoy en duda sobre cuál será la mejor forma de recibirlos. Seguro que a través de los sabores de mi cocina, que ese es casi siempre su motivo de visita a mi casa. Por eso, les mando a uno de mis ángeles, para que me los cuiden mucho. Y para que no me olviden, les envío también la magia de mi azul y algunas imágenes de mis rincones más encantadores. También quiero enviarles mis oraciones, de esas que siempre rezamos en nuestro gran templo, para agradecer a Dios que estamos bien, aunque no estemos juntos. Además, junte algunas cositas que los harán sentirme más cerca, como la receta del más dulce de mis deleites, que pueden saborear mientras disfrutan de esta bella novela en la que soy escenario principal, y que después, el séptimo arte adaptó para conquistar sus miradas. Les mando también esta melodía, mi favorita, desde que me la dedicaron en aquella serenata. Mientras volvemos a vernos, los invito a visitar uno de mis rincones favoritos, sin salir de casa, o pasar las horas descubriendo todo aquello que aún no conocen de mí. Estoy ansiosa por recibirlos otra vez, hijos, por reconquistarlos desde el primer bocado, con los sabores que me heredó mi abuela y mi madre, por verlos caminar de nuevo, capturando momentos gratos a cada paso. Tengamos fe, que estaremos bien. Los ama, Puebla, la de Los Ángeles. ¡Te he hecho una escuela!